hola a todos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo más de 15 de morfo en una crítica más esta vez para hablar de killers of the flower moon o los asesinos de la luna expectante doesn't make all this go away you know they don't happen anymore La sinopsis dice Cuando se descubre petróleo en los Oklahoma de los años 20 Bajo las tierras de la nación Osage Sus pobladores son asesinados uno a uno Hasta que el FBI interviene para resolver los crímenes Bueno, esta película está dirigida por el mítico Uno de los mejores directores de toda la historia del cine Seguramente, pues, que tenemos hoy en día Pues, el director Martin Scorsese, director, bueno, pues, de películas Peliculones como Taxi Driver, Goodfellas, Los Infiltrados Shodder Island, El Lobo de Wall Street, Casino Daxes de Nueva York Es que son tantas Torro Salvaje, El Cabo del Miedo, El Aviador The Irishman, su más reciente película Pues, qué decir, ¿no? De Martin Scorsese Podría estar aquí hablando, pues, horas y horas De Martin Scorsese Que sin duda, pues, uno de mis directores favoritos Y que, bueno, pues, nos trae esta nueva película Esta Killers of the Flower Moon Que nuevamente, bueno, pues, tenemos en el reparto Bueno, voy a trabajar con Leonardo DiCaprio Tenemos también otro de sus actores fetiches Como Robert De Niro Tenemos a esta actriz Que, bueno, por primera vez Que al menos yo he visto No sé si es su primera película O por ahí, pero bueno Tenemos a esta Lily Gladstone Jesse Plemons Brandon Fraser John Lidwick Y, bueno, algunos otros actores Más desconocidos que tenemos en el reparto Y, bueno, esta película que viene de la mano de Apple TV Pero que, bueno, ha tenido estreno en cines Afortunadamente Pues, bueno ¿Qué me ha parecido? Yo la verdad es que esperaba mucho esta película Era una de las películas que yo más esperaba Y que más ganas tenía De lo que restaba del año Y, bueno, una de mis películas más esperadas En general del año Y, bueno ¿Qué me ha parecido? Me ha encantado Me ha encantado esta Killers of the Flower Moon No sé si puedo decir que es un peliculón Pero, bueno Está ahí cerca de serlo Una de las mejores películas Sin duda que he visto de este año Y, bueno Empezando con los puntos positivos Obviamente destacar la dirección La dirección de Martin Scorsese Todo lo que hace este señor A sus ochenta y tantos años Es algo magistral Es uno de los maestros del cine Como decía Y todo lo que hace La dirección Los planos Cómo mueve la cámara Esos Esos planos Con esa ambientación Que tiene La película a nivel de ambientación Es increíble Es espectacular Y acompañado también De una fotografía De este Roberto Rodrigo Preto Perdón Rodrigo Preto Que es Ya trabajó con él En El Lobo de Wall Street Y que sin duda Bueno Director de fotografía mexicano Debo decir Y que es un maestro También en cuanto a la fotografía Y, bueno Haciendo una mancuerna Que ya Yo creo que Con cada película Se va viendo más Más trabajada Y más pulida En cuanto a la dirección La fotografía A nivel técnico Es una película Es espectacular Es una película Sencillamente magistral Y cada plano Cada fotograma Que tenemos Es una pintura Y todo el juego Que da con esta ambientación Con esta tribu Toda esta gente Con estos años 20 Es una maravilla Debo destacar Obviamente También al reparto Que tenemos Leonardo DiCaprio Robert De Niro Lily Gladstone Estos tres Creo Los tres principales Actores que tenemos Y los tres Hacen una interpretación Maravillosa Lily Gladstone Que, bueno Es la primera película Que veo de ella Hacen una interpretación De esta mujer Que es que Te transmite tanto A veces sin decir nada Pero Lo que hace Esta chica Es de una De una genialidad Con 37 años Que tiene Que dices Madre mía Es que se come Se come la pantalla Ella sola Pero también Obviamente Hay que destacar Lo que son Leonardo DiCaprio Robert De Niro Dos de mis actores Favoritos De toda la historia De toda la vida Y Y se ha dicho mucho Que si las mejores O de las mejores Interpretaciones De estos dos actores De Leonardo DiCaprio Bueno, obviamente Hay interpretaciones Que me gustan Un poquito más O me gustan más Que la que ha hecho aquí Pero sin duda Como este Este personaje Es que No pide nada No pide nada Y hace una interpretación Maravillosa Muy Muy de su estilo Hay momentos en los que Explota Pero hay también Momentos en los que Es como este Esta oveja Disfrazada de lobo O mejor dicho Este lobo Disfrazado de oveja Pero lo mismo Con el propio Robert De Niro Que es Como este Este jefe Bueno Este king Como se llama Él mismo Todo lo que Transmite Todo El como Engaña Como Teje esta telaraña En donde envuelve A tantas personas Como este Este líder De este lugar Pues es algo Increíble Como Robert De Niro Interpreta a este personaje Simplemente Magistral Yo creo que Si debo decir Que para mi Es una de las mejores Interpretaciones De Robert De Niro Si no de su carrera Por lo menos De los últimos años Y con tantas Y con tantas interpretaciones Tantos papeles Que tiene este actor Legendario Pues creo que Es mucho decir Pero a mi Creo que De los actores El que más Me ha gustado Sin duda Es Robert De Niro Como este Este personaje Me ha encantado Me ha encantado De verdad Y tenemos otros actores Secundarios Que aparecen Poco tiempo Pero que igualmente Pues me han gustado Como lo son Jesse Plymouth En un papel pequeño Pero que bueno Funciona Y yo creo que Está bastante bien Y Brandon Fraser Lo mismo Que bueno El tiene un papel Aún más pequeñito Pero que Pues igualmente Hace un Un trabajo Pues bastante bueno Que me hubiera gustado Verlo un poquito más Pero bueno Está ahí Tenemos otros actores Más desconocidos Como el propio John Linton Barry Corbin Pet Healy Que a lo mejor Hemos visto en papeles Secundarios Pero pues que igualmente Creo que cumplen Perdón que esté moviendo aquí Pues que está aquí Mi perro Y bueno Otras cosas a destacar Pues creo que sería El guión El guión a cargo De Eric Roth Y Martin Scorsese El propio Scorsese Pues hacen un trabajo A nivel de guión Increíble En la adaptación De este libro A cargo De David Grant Yo creo que El trabajo de guión Es sin duda De lo mejor Que tiene Esta película El trabajo Con los personajes Cada uno Las diferentes capas Que tiene Cómo se van desarrollando Cómo empiezan En un punto Y terminan En otro De un punto A a un punto B Es mágico Es increíble Y por esa parte Creo que cumple Excepcionalmente Otra cosa a destacar Pues creo que Es el propio Ritmo Y la edición De la película En cuanto a la edición El como Tres horas y media De película Que dura Se te pasan volando Se te pasan En un suspiro Y eso juega mucho A favor de lo que es La edición De la película Creo que tiene Una edición Increíble Muy Muy frenética Que va Obviamente hay momentos Más lentos En donde se toma Su tiempo Muchos diálogos En la película Pero es que La edición Hace que se te pase Completamente rápido La película Va muy Escenas Algunas muy cortas Pero que Yo creo que En todo momento Te hace mantenerte Al borde del asiento En todo momento Te hace mantenerte Pendiente De lo que está pasando Es creo que Una película Muy hipnótica Que no te suelta No te suelta Y eso es algo También muy A destacar Que sea una narración Muy extensa Muy densa Pero Y que De cierta forma Le exige mucho Al espectador Pero que Creo que está Totalmente justificado Las tres horas y media De lo que Te va contando Otra cosa Que bueno Podría Podría destacar Pues Bueno Al ser un Western Lo que es la película De cierta forma Pero yo creo que es Muy original En esta parte De como Cuenta La historia Se va también Por momentos A lo que es Un thriller Y de cierta forma Es un poco Una épica También criminal Un poco gángster Que sabemos que Es el género Por antonomasia De Scorsese Pues yo creo que Cómo mezcla Estos diferentes géneros En esta ambientación Pues es algo Que a mí Me ha cautivado Bastante Porque tiene Muchos de estos Personajes de Scorsese Muy elegantes Muy oscuros Que te muestran Una cara Pero pues De cierta forma No son Lo que parecen Y esta tragedia De todo Lo que es La historia Está Es que es una Periodía muy trágica Porque Lo que te cuenta No quiero hacer Mucho spoiler Pero bueno Quien ya sepa Un poco Esta historia Que está basada En algo real Pues como Lo que ya dice La sinopsis No es ningún No es ningún spoiler El cómo fueron Asesinando a cada uno De estos Pobladores De esta nación Pues algo tan trágico Pero que lo cuentan De una manera Tan interesante Que hace que Odies a los Propios personajes Les Les coges Odio Pero que al mismo tiempo Están justificados Porque hacen un papel Muy bueno Siempre Creo que todo Todo el mundo Está de acuerdo Que quien haga Un buen villano Un personaje Pues con momentos Muy Que les tienes Que tomar Odio Si lo consiguen Es porque lo hacen De una manera Muy buena Yo creo que en esta película Tanto Robin De Niro Como Leonardo DiCaprio Hace que Les tome De cierta forma Ese odio Que yo creo que está Totalmente Intencionado En la propia Película Y bueno Por mencionar Alguna cosa Negativa Que podría sacar Que realmente Para mi no es Que sea negativa Pero bueno Es algo que A algunas personas Les puede Tirar un poco Para atrás Pues es Lo mismo De la duración Que es una película De 206 minutos Tres horas y media Prácticamente Y bueno Obviamente Va a haber gente A la que le Le tira para atrás Esto de la duración Que le haga Replantearse Que a lo mejor En algún momento Se pueda llegar A aburrir A pestañear A distraerse Pero por eso Digo que es una película Que exige Tanto al espectador Que yo creo Que quien entre Dentro de la película Pues se va Se va a enganchar Y yo creo Que va a salir Va a salir encantado Que si es de las Mejores películas De Scorsese Pues realmente No lo sé Creo que Por lo menos Necesitaría un poco Pues de más Revisionados Obviamente Pero bueno Así después de Una primera impresión Pues obviamente Por lo menos Creo que hay películas Que a mí personalmente Me gustan más Como Infiltrados Como Shodder Island El logo de Wall Street Casino Taxi Driver Es que es un director Tan mítico Con tantos Tantos peliculones Tantas obras maestras Que es complicado Pero bueno Ya este director Pues también tiene Otra película Que próximamente Va a estrenar Que va a trabajar Nuevamente Con Leonardo DiCaprio Y bueno Pues estaremos Ahí atentos A esta nueva película Pero bueno Por lo mientras Pues está Killers of the Flower Moon Creo que vuelve a traer A un Scorsese Maravilloso Que ya Su anterior película A mí también me encantó Que fue The Irishman Y creo que es una película Un poco Infravalorada Pero bueno Esta Killers of the Flower Moon Creo que nos vuelve a Traer un cine Que ya es más Difícil de encontrar Y bueno Pues nada Yo totalmente Contento Y pues Maravillado Con lo que nos traía Un grande Como lo es Scorsese Así que bueno Pues nada Mi nota para esta Killers of the Flower Moon Pues es de un 9 Y nada Pues díganme Que les pareció a ustedes Si ya la han visto Y les ha gustado Tanto como a mí Les ha gustado Un poco más La considerarían Obra maestra Dentro de la filmografía De Scorsese Sin duda Es una de las mejores películas Del año Eso no hay duda Y bueno Pues nada Como siempre Estaré leyendo En los comentarios Y bueno Pues nada Si les ha gustado El video Pueden regalarme un like Eso me ayudaría mucho De verdad No tenía Cuanto ayudan Los likes Para seguir ahí Creciendo Y bueno Pues nada Si no están suscritos Suscríbanse Por si me apoyan El canal Y bueno Un abrazo Y nos vemos Adiós Adiós